Y muy sólido ese juego interior. Fantástico el tapón que acaba de poner ahí. Devin Robinson le cerró la puerta, se enfada. Matt Harms que está reclamando una posible falta, pero la vaya a la que le acaba de caer. Se las prometía felices Harms en ese pick and roll.